¡Salen los participantes de esta quinta barra! En los últimos puestos viene quedando The Wild Horse, adelante el 7 Corredores, dominando la quinta válida para el 5 y 6 Nacional. El ejemplar Mr. Way con Simón Robles permanece en el segundo puesto, trata de acercarse. En el tercero viene pasando el ejemplar Toe Sansoni, en el tercero quedó Mr. Spirit cuando está dominando Corredores en la carrera. Mr. Way a la carga contra Corredores cuando comienzan el giro del último codo para enderezar en la recta final. Está dominando Corredores, en el segundo Mr. Way, en el tercero anda el caballo The Wild Horse. También viene descontando ventaja por la parte interna Mr. Spirit, pero Corredores, el número 7. Corredores, Mr. Way a la carga por fuera contra Corredores. El caballo Mr. Way viene emparejando Corredores. Se defiende por dentro en esta quinta válida, pero ya Mr. Way con la monta de Simón Robles domina. Insiste Corredores por dentro, pero adelante el 4. Ganó Mr. Way, segundo Corredores. En el tercero Toe Sansoni, cuarto Gurrufío, quinto Mr. Spirit. Victoria para Mr. Way, número 4 y paga 11 bolívares mínimo por concepto de ganador, derrotando al caballo Corredores.